Joan Brosa, desde el silencio a la acción, es el compendio de dos exposiciones. La primera, Escuchad este silencio, comprende una serie de trabajos de tipo distinto, bajo el lema de Brosa de que si no hubiera sido poeta, hubiera sido guerrillero o prestidigitador, porque ser poeta son las dos cosas. En la segunda exposición, a escena personajes brosianos, nos presenta el mundo teatral de Brosa, pero bajo la visualidad. Los personajes son objetos o poemas visuales. Les invito a disfrutar de la variedad de obra de Joan Brosa. ¡Gracias!